¿Por qué la gente piensa que el alma es astral? Hi strangers Advertencia Textos difíciles Pedro hablando así de los escritos de Pablo Casi en todas sus epístolas Hablando así en ellas estas cosas Entre las cuales son algunas difíciles de entender Las cuales los indobtos e inconstantes duercen Como también las otras escrituras Para su propia perdición Quédate hasta el final de este video Para que entiendas todo Y tu cabeza te haga ¿Cuántos de ustedes han escuchado Que si eres bueno Tu alma se va para el cielo Y si eres malo Tu alma se va para el infierno Está bien que la mayoría de los impíos Y muchos mexicanos piensen eso Pero lo cristiano Aparte de la parábola O la historia del rico y Lázaro Que por cierto No se menciona la palabra alma ¿Dónde más lo has escuchado? Haré un video aparte sobre el rico y Lázaro Pero ahora Entremos en materia El ser humano ¿De qué está hecho? En Génesis habla sobre esto Y dice Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un alma viviente Aquí de entender Que un ser es igual a un alma Pero continuemos Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma viviente También aquí Hay otro más Pero aquí es donde viene la confusión El mismo Dios de paz Como son El alma debajo del altar Se le salió el alma No temáis a los que matan el cuerpo Pues el alma no puede morir Que el alma clama Ausente del cuerpo Y presente con el Señor La idea errónea que tenemos aquí Es en la traducción En el concepto de la palabra alma Por ejemplo Ser viviente Que en hebreo significa nefesh Que en español se puede traducir Personalidad, persona, vida Ser, corazón, ánimo, sangre, alma Dependiendo el contexto Ahora vamos con aliento de vida Que en hebreo significa neshama Que en español se viene traduciendo como Aliento, espíritu, hálito Que respira, respirar, soplo, vida, alma Dependiendo el contexto Ahora vamos con la palabra espíritu Que en hebreo significa ruak Que en español se viene traduciendo como Aire, aliento, ánimo, enojo Espíritu, hálito, impetu Ira, lado, respiración Soplar, soplo Impetuoso, vacío Viento, alma Dependiendo el contexto Se va a referir a alguna de esas palabras Ahora bien Demos un ejemplo en la vida real Cuidado No camines a la orilla de ese puente Te puedes caer y puedes perder tu alma Oh que pena Un carro chocó ese perro Y está por salirsele el alma Oh amigo Tienes el alma abatida Por esa chica Te dejó destrozado Van conmigo Ahora sí Ejemplos bíblicos Ok En la muerte de Raquel Oigan lo que sucedió Aconteció que al salirsele El alma Pues murió Llamando su nombre Benoni Mas su padre lo llamó Benjamín Pero en otras traducciones Oigan lo que dice Pero ella estaba a punto De morir Y en sus últimos suspiros Llamó a Benoni Al niño Que su padre lo llamó Benjamín Ok Todavía no le llegan ¿Verdad? Sigamos Aquí la Biblia está comparando la sangre Como el alma La vida Escuchen aquí Solamente que te mantengas firme En no comer sangre Porque la sangre es el alma Y no comerás el alma Juntamente con la carne En otras Biblias traduce Solamente que te mantengas firme En no comer sangre Porque la sangre es la vida Y no comerás la vida Juntamente con la carne Pero vayemos más a fondo La sangre de Abel Dios hablando con Caín Le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí Desde la tierra No se vaya imaginando Que es el fantasma de Abel Que está hablando Desde la tierra No Por ejemplo Si un delincuente Mata a un niño inocente Simbólicamente hablando La sangre de ese niño Está reclamando justicia A sí mismo Está reclamando la de Abel Y escuchen aquí A Jesús El mediador del nuevo pacto Y la sangre enrociada Que habla mejor Que la de Abel O sea que Jesús Está también abajo de la tierra Reclamando todavía ¿Ah? Por la fe de Abel Ofrezó a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó Testimonio de que era justo Dando a Dios Testimonio De sus ofrendas Y muertos Aún hablan por ella ¿Vamos entendiendo? No Todavía Sí, algunos sí Otro no Algunos sí Algunos no Muy bien Las almas debajo del hartal Apocalipsis 6 Cuando abrió el quinto sello Poniendo en claro Que se está hablando De símbolos En Apocalipsis Así que no vamos a tratar Ese tema ahora Eso es un video aparte Ahora bien Cuando se habla Debajo del hartal Ustedes tienen que saber Primero ¿Qué es un hartal? El hartal es Donde se hacían los sacrificios Y donde el sacerdote Rociaba la sangre De los becerros Ahora bien Leamos Cuando abrió el quinto sello Vi debajo del altar Las almas De las que habían sido muertos Por causa De la palabra De Dios Ok Ahora leamos Lo así Cuando abrió el quinto sello Vi debajo del hartal La sangre De los que habían sido muertos Por causa De la palabra de Dios Y por el testimonio Que tenían ¿Se entiende mejor? Que conste Que estas eran las personas De la santa inquisición Pero luego Que les voy a hablar de eso Recuerden En otro video Ok Aquí ustedes pueden poner Lo que ustedes quieran Ustedes pueden poner Sus fantasmas Sus personas astrales Pero en mi caso Yo voy a poner Que es sangre Porque se sobreentiende Así como la sangre Diabel clama Esta también clama Y que conste Que ese altar No esté en el cielo Ok Ahora miren No temáis a lo que matan El cuerpo El alma No puede morir Pongan atención aquí Y no temáis a lo que matan El cuerpo Mas el arma No puede matar Temed más bien Aquel que puede destruir El arma Y el cuerpo En el infierno Ahora muy bien Vamos a poner un ejemplo Imaginemos que esta cámara Eres tú El cuerpo de la cámara Es tu cuerpo La batería Y la corriente Es el aliento de vida Que Dios te dio Y la memoria Es tu cerebro La información Que tú tienes En la memoria Tu personalidad Lo que tú eres Es tu alma Ahora bien Viene una persona Ladrón Y te mata Te destruyó Tu cuerpo Te mató La información Que tiene tu memoria La memoria de la cámara ¿A dónde fue? Tu cuerpo puede matar Pero lo que tienes ahí No ¿Por qué? Porque si estás en Cristo Cuando Cristo venga en gloria Él te resucitará Y cuando te dé el cuerpo nuevo Te pondrá tu información Donde perteneces Si estás en Cristo Claro Cristo te dará Un cuerpo nuevo Y te pondrá Toda la información Toda tu carácter Toda tu alma En el cuerpo glorificado Ahora leamos de nuevo Y no temáis A lo que puede matar El cuerpo Mas el alma No puede matar Mejor temed Al que puede matar El alma Y el cuerpo En el infierno Que eso será El día del juicio final Pero cuando mueras El tiempo transcurrido No lo vas a sentir Porque los muertos Nada saben Ustedes se imaginan La información de esta cámara Después de destruida Volando por ahí Como un fantasma Por ejemplo Mira que hora es Ok Imagínate que mueres ¿Cuánto tiempo crees Que han pasado? Han pasado tres horas Porque no dejarás Porque no dejarás Porque no dejarás mi alma En el seol Ni permitirás que tu santo Vea corrupción En otras traducciones Dice algo similar Pues no me dejarás En el sepulcro Se considera alma A todo lo que te da vida Sin sangre No vives A eso se le considera alma Sin aliento No vives A eso se le considera alma Sin cuerpo No vives A eso se le considera alma Sin mente No vives A eso se le considera alma Todo Con lo que tú no puedes vivir Se considera alma Dependiendo el contexto Ahora es cuando Tu cabeza se Genial ¿Qué? Todavía hay algo Que no te encaja Ausente del cuerpo Y presente con el señor Pues confiamos Y más quisiéramos Estar ausente del cuerpo Y presente con el señor Pues tengo por justo En tanto que estoy En este cuerpo El despertaros Con amonestación Sabiendo que en breve Debo abandonar el cuerpo Como el señor Jesucristo Me ha declarado Escuchen esto Esta es la más sencilla Ni siquiera hay que darle traducción Porque sabemos Que si nuestra morada Terrenal Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios Un edificio Tabernáculo Edificio Está comparando el cuerpo Con una carpa Y este edificio Con el cuerpo de los ángeles Y es el que vamos A recibir nosotros Una casa No hecha de mano Eterna En los cielos Y por esto también gemimos Deseando ser revestido De aquella habitación celestial Pues así Seremos hallado vestido Y no desnudo Porque así mismo Los que estamos En este tabernáculo Gemimos Con angustia Porque no quisiéramos Ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal Se hace olvido Por la vida Más el que no hizo Para esto mismo Es Dios Quien nos ha dado Las arras del espíritu Así que vivimos Confiados siempre Y sabiendo Que entre tanto Que estamos en el cuerpo Estamos ausente del Señor Pues es obvio Cuando estamos en este cuerpo En este cuerpo Es obvio Que estamos ausente del Señor Si estuviéramos con este cuerpo Estuviéramos allá en el cielo No sé si me entienden Porque los muertos en Cristo Resucitarán primero Porque los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Y transformados Porque por fe andamos No por vista Pero confiamos Y más quisiéramos Estar ausente De este cuerpo Y presente Con el Señor Por tanto Procuremos también Ausente o presente Serle agradable Porque es necesario Que todos nosotros Compadezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo Que nosotros no podamos Ver a los ángeles No significa que no tienen cuerpo Recuerden que seremos Como los ángeles Y si Dios No va a dar un edificio Es porque los ángeles Tienen un edificio Se siembra cuerpo material Y resucita Cuerpo espiritual Seremos como los ángeles Bye strangers Ah Una pregunta ¿Qué es el alma?